Buenas tardes, amables televidentes y al punto. Aquí estamos en esta mañana, mediodía ya de miércoles 9 de octubre 2019, don Danilo Paulino. Un miércoles candente, candente políticamente. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes para los amables televidentes. Seguimos, seguimos con la crisis post primaria. El sector de Leonel Fernández solicita anular las primarias en el nivel presidencial. Ajá, qué bueno. Vamos a solicitar que se anule todo. Ah, qué bueno. Esísimo bueno. O sea, donde ganarlo. Solamente en el presidencial. Sí, solo en el presidencial. Pero ni en el municipal, ni en el congresional. No, porque ahí ellos ganaron muchos. Pero que pida que se anule también el nivel congresual. Sí. ¿Verdad? Que lo pida que se anule en el nivel municipal. Que Abel Martínez diga vamos a hacerlo de nuevo. Y Félix Bautista. Que Félix Bautista también diga vamos a hacerlo. Que Alessandra Peña ya, en la circunstancia electoral número 2 del equipo de Leonel Fernández, diga vamos a hacerlo también. Todo. ¿Verdad? Claro. Pero entonces así sea bueno. Así sea bueno acomodar la carga para el lugar que a mí me conviene. Pienso que todo está consumado, como decía Jesús, en la cruz. Y que el candidato presidencial que el PLD presentará a la consideración de los electores a la presidencia de la República, lo será el señor Gonzalo Castillo. Que lo demás, pues, yo ver sobremojado, volver a contar, volver a revisar, no el 20%, como es en el nivel presidencial que a mí le interesa, yo hubiese sido el juez titular, presidente de la Junta Central Electoral, y digo vamos a complacerlo, vamos a contarle el 100% porque es el nivel presidencial. Pero él lo ha complacido en todo, de por Dios. Pero lo ha complacido aún más. Él lo dijeron en rueda de prensa. Pero el 20, el 20, nada más. ¿Qué le cuentan el 100%? Le cuentan el 100%. Como es en el nivel presidencial, se busca un buen equipo de hombres y mujeres que trabajan, que vayan todos los leonelistas a trabajar en eso. Claro. Y que se cuente todo. Y el mismo leonel Fernández que se integra a ver. A observar, a observar. A observar. Entonces, ahí perderá otra vez. Sin duda alguna. Claro, porque se ha querido tejer, Danilo, mucha especulación. Que tenemos un padrón de 7 mil y pico de electores. Y que sin embargo, en el padrón que presenta la Junta en el Estado, dice que son 8 mil y pico. Señores, lo que sucede es que este es un proceso electoral de primaria, donde hay varias posiciones en juego para elegir. Y usted va a votar como persona. Pero usted vota por un candidato a la presidencia, un candidato a la senaduría, un candidato a la alcaldía, uno a la diputación y uno a una regiduría. ¿Una sola persona te genera más de 7 votos? No, 5 votos. 5 votos. 5 votos. Por eso es que hay muchos votos en las mesas. No es que hay fraude, es por eso. 5 votos genera una persona. ¿Una sola persona? Mínimo 5, porque en el lugar, en el caso de distritos municipales, puede generar 6. No, no, lo mismo 5 sigue generando. Porque recuerda que el que vote en el distrito municipal, lo vote en el municipio. ¿Verdad? Entonces, se generan 5 votos. Entonces, es igual, yo le decía a un amigo que me llamó de Estados Unidos, una intervención en una estación radial allá de Estados Unidos, es igual que los pasajeros. Pasajeros y personas, no es lo mismo. El metro de Santo Domingo aborda diariamente alrededor de 500 mil pasajeros. Pasajeros, pero una persona se convierte en dos pasajeros. Cuando usted va y regresa, ya hay dos veces que usted ha mostrado un pasajero. Bueno, entonces, no es lo mismo persona y pasajero, no es lo mismo voto que votantes, no es lo mismo. Parece como un juego de palabras, pero no es lo mismo, Danilo. Voto que votantes, no es lo mismo. Entonces, vamos a ver, señores, si el partido de la liberación dominicana, le decía a mi amigo, puede ser mi hijo, Danilo Paulino, hace un momentito, antes de entrar al aire, que me recuerda la crisis electoral del año 1986, donde el PRD, que era el partido todopoderoso, único partido, ya había sustituido a Joaquín Balaguer en el 78, había tenido sus crisis, había perdido la vida a don Antonio Guzmán Fernández, y lo que se esperaba era que el candidato presidencial del PRD sea confirmado en el proceso electoral de mayo del año 1986 como presidente de la república. Se albió electo el licenciado Jacobo Masluta Azar como candidato a la presidencia del PRD, o paradoja de la vida. En mayo del 1986, Jacobo Masluta perdió las elecciones, perdió las elecciones por las divergencias internas del PRD. Dio como resultado esto, que un presidente de la república convertido en expresidente, se convirtiera en un perseguido de la justicia dominicana. Y fuera condenado, él y su más cercano colaborador, incluso el primer ministro de las fuerzas armadas de la república dominicana en procesar, fue Cuervo Gómez, ministro, era secretario de las fuerzas armadas, del gobierno de Salvador Juan Leblanco, el PLD en mi partido que se ve en ese espejo, que se ve en ese espejo. Señores, si ya todo está consumado, como decía al inicio, pues vamos a unificarlo como entidad política, presentar una propuesta sensata a la población dominicana, y que se elijan los candidatos que presente el PLD. Mírame ayer, para cederte la palabra, Danilo. El amigo, me recuerdo esto, el amigo jefe de Inver, pataleando, el cañero, que le ganaron en base a papeleta, que se pagó dos mil pesos por cada uno. ¿Y usted cómo quería ganar? ¿Y usted cómo quería ganar? ¿Panejando un presupuestazo del ayuntamiento? Que se colocaba una gorra de Luis Alberto Tejeda o de Ramón García. ¿Lo canceló? ¿Lo canceló? Entonces, ahora... Un desafuero. Pero tú no tienes ninguna razón de hablar. Debería callar. El silencio sería la espada que usted debería recibir para que se case con la gloria y que nadie hable de usted. Y mandar a su gente, no amenazar, como usted está haciendo, mandar a su gente a apoyar al candidato que eligió la base de su partido, porque le está amenazando. Desde ahora yo digo que Alfredo Martínez está apoyando a Manuel Jiménez. Pero lo mejor que él podría hacer es no unirse, porque no le va a sumar un voto a Luis Alberto. Bueno, porque se está tranquilo. Que no le acepte esa unidad. Alfredo no asuma nada. Continúe usted ahí, la vida. Mire, yo hoy quiero hablarle a Leonel Fernández Reina. Yo, Danilo Paulino, quiero hablarle al presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República en tres ocasiones. Leonel Fernández, en la pre-campaña, dio un discurso en un centro muy conocido en Barahona. Todo el mundo sabe que Gonzalo Castillo proviene de la provincia de Barahona. Es de Barahona. No sé de qué lugar específicamente, pero pertenece a la provincia de Barahona. Allí el doctor Fernández, y eso está ahí en YouTube, ustedes lo pueden buscar. Él dijo que la pela iba a ser tan grande que iba a pasar 90 a 10. Pero posterior a eso, había dicho en otros lugares, que las elecciones, que el PLD se podía ahorrar las primarias porque ya solamente había un solo candidato, que no había forma de cómo vencer a ese candidato. Él se proclamó candidato, siendo precandidato. Y decía, conjuntamente con una de las encuestas que más mentira le ha hablado a esta sociedad, que es la encuestadora Asisa, que todo el mundo sabe que tiene afinidad con Víctor Díaz Rúa y lógicamente con él, con Leonel Fernández. Decía que la pela iba a ser 80 a 20. Pero sucedió todo lo contrario. Ahora hay un pataleo por un tema informático, por una supuesta manipulación al software de la Junta Central Electoral. Todos los expertos que han escuchado las versiones de Leonel Fernández y de Fernando Fernández, de quien yo me he quedado asombrado, no sabía que Fernando Fernández manejaba ese tema en materia informática sobre un famoso algoritmo que se presentó en los equipos de la Junta Central Electoral y que a través de eso, pues, se llevó a cabo una supuesta manipulación. A Leonel Fernández se le ha complacido tanto en términos electorales que los miembros del pleno de la Junta Central Electoral tuvieron que ir a Funglodia reunirse con él. Cosa que la sociedad no lo vio bien. ¿Por qué no fueron a la Junta Central Electoral? Además, Leonel Fernández ha cometido un grave error, o lo cometió, que fue el hecho de decir anticipadamente que él iba a ganar 90 a 10, sabiendo él que detrás de Gonzalo Castillo estaba la prima... Cierra la boca para que yo pueda continuar el comentario. Para que yo... Para que... No, para que yo pueda continuar el comentario, sino... Vámonos a una pausa, entonces. ¿O nos vamos a una pausa, Ramón? Sigue, sigue, sigue. No, porque así yo no puedo hablar. Así, si no me dejas hablar, entonces no hay ningún problema. Ven, tú sube aquí y habla tú. Entonces, lo que le quiero decir es que... Óyeme, ¿cómo tú te vas a anticipar cuando todo el mundo sabe que detrás de Danilo Medina hay una fuerza política demasiado fuerte que era la que estaba apoyando a Gonzalo Castillo y fue la que hizo precandidato oficial a Gonzalo Castillo? Sin ánimo de ofenderle porque nunca he querido ofenderle. Y sin ánimo de crearle ningún inconveniente, porque tampoco lo voy a hacer, porque usted es el presidente de mi partido y usted es un hombre que independientemente de los errores que ha cometido, merece respeto. Pero, óigame, usted está cometiendo unos errores garrafales. Usted se está dejando llevar de un grupo de agitadores que usted tiene detrás, que lo está llevando a cometer errores muy garrafales y que lo van a enterrar políticamente. Definitivamente lo van a enterrar. Usted lo primero que tiene que hacer es que despojarse de ese grupo que está ahí detrás, que son los que lo han llevado a hablarle mentiras a la sociedad dominicana y a tomar acciones hasta en su contra. ¿Por qué ustedes vieron el accionar de estos señores que fueron ayer a entregar un documento a la Junta Central Electoral? ¿Tú crees que eso pudo haberse posible? Donde no se ha presentado una sola prueba y donde se está pidiendo una canta inflada, don Ramón Díquez, impugnar. Escuchen esto, porque también hay que orientarlo, porque se han puesto brutísimos. No me refiero al doctor Leonel Fernández, porque él no ha hablado en ningún momento en ese sentido. Hay gente del grupo de Leonel Fernández que han hablado de impugnar las elecciones cuando el legislador aprobó o hizo la ley electoral. Señores, puso una cláusula muy especial en ese sentido. Ya no se impugnan las elecciones. Anoten por ahí. No se impugnan. Lo que se impugnan son los centros de votaciones donde se presume que hubo una irregularidad. De manera que mi llamado para el doctor Leonel Fernández, a quien yo admiro y respeto, ya usted debe entrar en comedimiento y usted debe reconocer el triunfo de su compañero Gonzalo Castillo y unirse para ganarle las próximas elecciones al PRM. Es cuanto. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero, como dice el estribillo de un merengue popular de República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más El Punto. Gracias. Gracias.